chingado traje yo estoy bien bellaco rompimos una libre y la endecamos el saco cansado pero como quiera te la aplico te voy a martir como si tú fueras perico se ríe y me dice que rico no 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 pronto pero como mi prenda baby el señor de este mundo, acaba y se pronto de conmigo me voy a olvidar ese tonto tú dices que lo amas, no seas una mentira corazón de nuevo odio, los muereles se miran tu cosa hasta que ese man iba a cambiar tu vida con su cabeza siente que esta prensa es inserida fumar esta viajera, como una chica no quiero hacer bizcocho, va a comer calentera así que amor y fumar te vi caminando en lo oscuro sola en este juego tu tienes la guarda quiero comerte completita sola